Cuando nadie retiene el poder Presentamos en los estudios de la radio La señora Gabriela Tatatata Peralta ¿Cómo dice que le va? Muy buenas tardes ¿Cómo estás Nati? Qué manera de reírme, de pasar la vida Qué hermosa energía que hay aquí en la FM Azul 107.1 La verdad, qué maravillosa tarde Y con toda esta energía La verdad, increíble Dicen que cuando no se previene Cuando sale sin programar Sale mejor Así dicen, así dicen La verdad, que es así A mí me salió bien, por lo menos Me trajeron Me trajeron hasta la puerta de mi casa Me trajeron a la radio Claro, y ahora no sé, te va a quedar lejos para volver ¿Y usted hasta qué hora se queda? Como que en una hora y media Una hora, capaz que me tengan que ir Más o menos Bueno, ya lo vemos ¿Quién le hace mal caminar? ¿A nadie? No, no, no Y la verdad que está hermosa la tarde Con este vientito Está bueno No está fuerte Yo diría que abriría el vídeo Pero el viento, viste que la tierra No es una buena idea No sería una buena idea Por ese lado solamente Porque está como para abrir un poquito Sí, 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 la humedad Está como raro Raro el tiempo Pero espectacular la tarde Para escuchar buena música Para pasarla bien Y esa consigna que la verdad Da para mucho Para mucho A ver, a ver, a ver ¿Qué? Alguna Vamos a arrancar con vos ¿Cómo dijiste? Nunca, jamás en la vida Me hubiera imaginado que Por ejemplo, estar acá Ahí está, ¿ves? Ahí está, ¿no? Nunca me hubiese imaginado estar acá Por ejemplo Y acá estás Y acá estoy Es más, yo los ubicaba por otro lado Mirá O sea, nada que ver Bueno Y cebándome mate Unos ricos mates Ponele los ricos Muy generosa de tu parte Pero bueno Bien, bien Tiene mi cuota de aporte Está bien, sí Sí, sí Usted lo ceba Claro Usted lo ceba ¿Quién preparó el terro? Claro Sí, sí, sí Los ingredientes Están por otro lado Es verdad Apenas Es un paso lo mío Nada más La cara que puso Gaby recién ¿Cuál es su segundo nombre? ¿Cómo es el nombre completo? Silvana La verdad que tengo lindo nombre Perdón Pero sí, tengo lindo nombre Está muy bien Está muy bien Pero no suelo decir Todo el nombre Por eso me llamó la atención Que vos te presentaras Con el nombre completo Pero como te dije Recién fuera del aire Queda lindo Queda agradable al oído Muy bien Ah, sí Si no, no lo usarías Y bueno Yo la verdad que nunca se me ocurre Usar el nombre completo Gabriela Silvana Peralta Es como mucho Lo que pasa es que A mí me encanta hacer la contra Y esto lo voy a reconocer ahora Espero que nadie esté grabando El programa solamente yo Claro, no Le salió a los peleadores No, yo soy muy contra Entonces como justamente Viste que En la mayoría de los casos La gente No me gusta mi segundo nombre Decime el primero Este sí Viste que pasa Es verdad, sí Digo no Yo me llamo Natalia Jimena Matos Punta Claro, pero queda espectacular Imponente Cuando lo decís así de seguido Tiene como una fuerza brutal Queda espectacular Está Entonces Le presentamos La tenemos De vuelta De nuevo La presentamos En los estudios de la radio La tenemos La señora Yo tengo que decir Completo mi nombre Gabriela Silvana Peralta No, no da Es muy largo Es más Fijate Yo todo Gab me dicen a mí Gab Peralta O sea Me recortan Y mira Si yo te quiero Te tengo que decir Cómo me dicen a mí Claro, no, no Nati es lo más suave A veces el tema de Jimena Mucho Matos 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 Bueno, ahí ya es como autoridad Así dicen Matos Y después los adjetivos La chifla de aquella No sé ¿Por qué diría? No, bueno Esos calificativos no van La loca No, pero yo me la rebanco Es como que ya es un halago Sí, la verdad Si yo voy a un lugar Y no me dicen Ah, vos estás re loca Sos re loca No ¿Qué pasó acá? No, no, no Es como ya un adjetivo A ver la gente Que está del otro lado ¿Cuál es? Nombre completo Primero, segundo nombre Apellido No sé si tienen los apellidos ¿No? No, yo uno solo Imaginate que ponga Los apellidos Y después La otra pregunta Que le hacemos A la gente Que está del otro lado Es ¿Qué cosa Es esa característica Ese adjetivo Que no le falta? Que vos decís Si no me lo dicen Por más que para el resto Sea un defecto Para mí es una virtud No, no soy yo Che, lo saludamos A Diego Gutiérrez Que está del otro lado ¿Por qué me ponen Sacar a Diego? ¿Qué onda con usted? ¿Qué le pasa? Bueno Gaby ¿Hacemos algo de música? Sí A ver ¿Qué preparaste? Yo estoy como dispuesta A escuchar Ahora vamos a ir con algo De Luciano Pereira ¿Le gusta Luciano Pereira? Sí, me encanta Vamos a ir con algo Tenemos en la audiencia Gente muy fanática De Luciano Pereira Perfecto Entonces A agasajarlos Dale, dale Y prepárate Porque en un ratito Salió sin querer Queriendo la visita de Gaby Pero le vamos a hacer Una mini entrevista Para conocer A ver quién tenemos ¿A quién tenemos? ¿A quién me está cebando mate? ¿Quién me está cebando mate En esta tarde? Está bueno para un segmento ¿Quién me ceba mate? ¿Quién me ceba mate? Hoy me ceban mate Hoy me ceban mate Bueno, hacemos música Recién me estaban charlando Sí, hablo hasta por las cosas Ya, ya, ya vamos con música No, recién me estaban charlando Me dicen Estaban viendo los estados ¿Viste? De presentación Sí ¿Sabes cebar mate también? Me dicen ¿Qué le pasa? Me falta de respeto No Bueno, a ver Yo a mí me encanta cocinar Sé cocinar muy rico Según mis comensales Pero el mate es como pendiente No, no, porque yo te doy un mate Que habrás visto Te doy uno Y quedó ahí Y quedó ahí el mate Claro, me hizo preparar el equipo Es lo único que no tengo constancia En mi vida Es en la cebada de mate En la cebada de mate Yo que le arme el equipo Con todo cari Sí, no, no La verdad que es mi materia pendiente Lo demás, no Yo en la cocina Me encanta La cara es muy anfitriona Me encanta preparar Que las copas La mesa El postre Me encanta todo eso Y disfruto mucho Cuando Cuando invito gente A mí me encanta Que me inviten Si quieres saberlo Claro Me gusta mucho que me inviten Me gusta probar la comida Casi no A mí me encanta Esa parte de la preparación Pero el mate No sé por qué Tendría que hablar con mi terapeuta Yo llevo el vino Si quieres Bueno Perfecto Sí, no A mí me encanta Esa parte Pero bueno El mate No, no, no Bueno, te prometo Sebarota Muchas gracias Mirá Recién Gaby Decía ¿Qué es esto? Claro Es yerba orgánica La que tenemos acá ¿Qué es esto? Parece un yuyo Bueno, señoras y señores Hacemos música Hacemos música Estamos hasta las 7 de la tarde Buena compañía Buena música Programa Lo que querés escuchar 3574 458271 El WhatsApp de la radio Hacemos la tarde De Hit and Das Potente Dinámico Entretenido Cadena Azul 107.1 Particularmente único Te tocó cocinar Para mucha ¿Para qué cantidad De gente Así como máximo Tuviste que cocinar Alguna vez, Gaby? Y cuando nos juntamos Los domingos O las fiestas familiares Somos más de 30 Una hermosa mesa Una hermosa mesa Y bueno Ahí es En equipo La cuestión Mis hijos preparan La mesa Repasan las copas Con el alcohol Para que queden bien Transparentes Divinas Relucientes Y bueno Yo ahí Preparando la entrada La comida Me gusta Así Plato por Persona por persona Así entregar el plato Así como cuando vas a comer A algún lado A algún lugar ¿Quién se encarga Después de lavar? Porque está todo muy lindo Cocinamos Bueno, vos sabés que No, y bueno También Tenés que Me quedo Tres de la mañana A cuatro de la mañana Estoy limpiando Para empezar Al otro día En orden Sí Bueno, ahora se afloje Un poquito Por ahí Vos sos la mujer orquesta Digamos Un poco, ¿no? Sí, sí Pero no Como te digo Me encanta Me encanta Esa El recibir Gente en la casa Porque obviamente Bueno, la familia Los amigos Me encanta preparar Y antes Estaba así como Muy histérica Con el tema de Ordenar y ordenando Que vieran todo limpio Reluciente Y ahora no Ya O sea, serví Entregue todo Y ya voy Y me siento Y después limpiaré Cuando ya todo el mundo se fue Porque si no Es como que no comparto nada Pasé como muchos eventos Así que se termina todo Como hoy Claro Claro Entonces, bueno Y cuando tenés Los pequeños Y los cumpleaños De los chicos También Te pasa igual Te pasa igual Corres todo el tiempo Y el último Decís Ay, terminó el cumpleaños Y ahí te quedás Como que Qué rápido Pasó todo Como que Tal vez no lo disfrutaste tanto Entonces ahora no Como que yo afloje Bueno, estoy un poco más grande También ¿Cuántos años tiene, David? ¿Se puede decir la edad? Sí Tengo 38 Pero eso no es grande Es una pende ¿Qué es lo que le pasa? No, no Bueno Pero son etapas Son etapas Hasta que vos Vas entendiendo Por dónde va la vida Es así Ay, me siento muy inmadura No, no, no Porque decís Bueno, ¿y para qué Querés la casa tan divina Tan reluciente? Mirá En mi época facultativa Es decirlo vos Porque te voy a responder eso Dale, dale, dale Habla, habla, habla No, no Es que en mi época facultativa O sea Mis compañeros de la universidad ¿Cuál era la tendencia En ese momento? Tener todo dado vuelta Al departamento Y ahí eras un universitario Yo era lo opuesto Iban a mi departamento Yo tenía todo impecable Divino Recuerdo una íntima amiga Que ya tenía hermanas Con hijos Me decía ¿Sabés cuándo se te pasa A vos esa locura De la higiene El orden La limpieza Cuando tengas chico? Ah, sí, sí Le decía yo Bueno Y ya te digo Estudiábamos Y yo ahí nomás Limpiando con el blend Pasando todo Y ella me miraba Reojo Me diciendo Peralta Ya vas a ver Cuándo se te pasa eso Y sucedió Que cuando nació mi hijo El más grande Que hoy tiene 17 Casi Álvaro Fueron ellos El bautismo Fueron a Bueno Todos los eventos Que hicimos en ese momento Y yo Ay chicos Disculpen Salten los juguetes Salten el camioncito Disculpen Disculpen Y me mira y me dice Te dije Cuando tengas hijos Esa locura del orden Y la limpieza Se te pasaba Bueno Obviamente Ya es otra La historia Trabajas todo el día Por lo menos 3, 4 trabajos Tenían esa oportunidad Entonces obvio Limpieza Tras noche Era así Cuando el nene Dormía Porque esa es otra Cuando el nene duerme En vez de una Irse a dormir ¿Qué hace? Aprovecha A hacer las cosas De la casa Yo no sé Cómo hace la gente Que tiene hijos Así lo digo No sé cómo hacen De verdad ¿Qué haces? ¿Te adaptás? ¿Te adaptás? No me estaría queriendo adaptar Así que Sigamos y menos No, no Es maravilloso Te adaptás O sea, a ver También hay una tendencia A esto de la decisión Una de esas Bueno Como digo siempre Hay una decisión De no ser padre Y está buenísimo también Pero El adaptarse No es impedimento Quiero decirte O sea, ha llegado el momento Te adaptás Imaginate Te re adaptás Te lo puedo decir Vos sabés que recién decías Algo de que bueno De que hay que Como disfrutar Un poco más Pero claro Ayer Yo tengo Una persona De la que Con quien comparto Una amistad Y me dice Había estado Un rato en su casa Me dice Cuidado que limpiate los pies Que me vas a hacer Llor de barro Pero un poco Disfrutar la vida Un poco Está bien que quede tan lindo No, bueno, no Yo en eso no, no, no Pero hay que ensuciarse También un poco en la vida Sí, bueno Lo que pasa es que estos días Estaba como bravo el tema No, no, pero no En eso no soy jodida No, no, no No, y menos Así Si vienen visitas Bueno, de última Decí Uy, me quedó todo el piso sucio Bueno Después lo organizo Pero no No te voy a decir nada No, no Bueno Vamos a conocer un poco más de Gaby Pero presentamos este bloque De la mano de agua Villamonte Aquí en Río Primero Que Es una empresa familiar Muy orgullosa De acercar el agua potable Al hogar El agua purificada En bidones prácticos Así que yo no sé Vos en la para Porque le voy a adelantar A la gente que Gaby es de la para Para que tengan Ahí un flash Pero en Río Primero Tenemos una familia comprometida Con la salud Con la pureza Con el bienestar De las personas Con muchos años de experiencia Y acercándote El servicio a domicilio La planta de agua potabilizadora Pero también Si vos querés Medio como que si te pasa como a mí Que vos estás todo el tiempo full Y no vas a ir a buscarlo Le pegás un mensaje Un whatsapp Ah, fabuloso Al 3574 40 34 33 Y te lo llevan a domicilio Espectacular Sí, bueno, las mamás Hacemos compras por whatsapp Y no soy mamá Podría ser No, bueno Me pasa Y es muy de pueblo Es muy de pueblo Pásame fotitos Y allí, bueno Cuánto es Te hago transferencia Viva todo eso Más que de pueblo Es algo que dejó la pandemia Creo Sí, sí Bueno, yo ya lo había empezado Antes, confieso En la pandemia Se afianzó De alguna manera Y bueno Yo creo que es Lo que se viene El comerciante por allí No se ha adaptado tanto ¿Vos decís? Sí Hay un grupito Un poco reacio Reacio a las redes sociales Reacio a esto de Pasar fotos por whatsapp Es como que necesitan Que vayan al comerciante Yo no lo pensaría tanto Porque si pensamos Que esa misma persona Que te está pidiendo Fotos por whatsapp En vez de enviarte Un whatsapp a vos Entra a cualquier tienda Online Y entra a un e-commerce O a la plataforma mundial En la que todos compramos Lógicamente Bueno Ya estás en desventaja Tal cual Ir al local Significa una decisión Trasladarse Y bueno Tendrán que desarrollar Como algún atractivo Que haga que Me movilice Bueno sí A mí me pasa mucho Eso sí Soy muy de Que me lo lleven a mi casa Si tengo que salir Y bueno No me queda otra Lo hago Claro Admito Me hago cargo Soy recontravaga Hago los deliveries Me encanta que me lleven Las cosas a mi casa Está bien Por una cuestión De que además Trabajo mucho En mi casa No solamente en mi casa Pero sí paso Una buena parte del tiempo Trabajando en la compu Sentada en la silla Entonces Es como que Salir de mi casa Me requiere Como ir a comprar No es una pérdida de tiempo Porque en realidad También uno despeja la mente ¿Viste? Claro Pero bueno En fin Cuestiones Costumbres ¿No vi? Sí Son costumbres Ahora vamos a conocer Sí Vamos a conocerte un poco más A conocerme ¿Quién es Gabriela Silvana Pedralta? Ay ¿Quién es? Bueno Ahora estoy como en una etapa Muy especial Estoy en una etapa De De poder Ser un poquito más libre En algunas cosas Entonces Bueno Sí Soy esto Muy anfitriona Muy Muy ama de casa Yo disfruto mucho de la casa Trabajo muchísimo también Por ahí me preguntan ¿En qué momento estás en tu casa? ¿Y estás con tus hijos? Me dicen por ahí Sí Sí A ver Hay tiempo para todo Cuando uno quiere Se hace tiempo para todo Repetirlo más fuerte Decirlo más fuerte Decirlo No, no Es que es así Cuando uno quiere Hace tiempo para todo Y esto vale para todo Gente Esto vale para todo En realidad Soy muy mamá Estoy muy pendiente De mis hijos No estoy encima De mis hijos Porque los hijos Deben crecer Con ¿Cuántos hijos tenés? Dos ¿Qué edades? Dieciséis Y doce ¿A qué edad fuiste madre? Veintiuno Porque dijiste que eres treinta y ocho Joven Sí Bueno, sí Veintiún años Fui madre Me casé Sí Estoy con mi marido La mitad de mi vida Prácticamente Soy de las que se ponía Novia a los quince años De novio De novio De novio así Seriamente De novio Que ibas a la casa Los domingos Llevabas algo Para Si ustedes pudieran ver La cara La cara De la matos Claro No, pero No, pero una linda época Es una linda época Si usted lo dice Sí A ver Como toda pareja Uno pasa por un montón de cosas Pero digo No, no Una linda época Porque estaba ese compromiso De la familia Bueno, con mi marido Nos llevamos dos años Él estaba terminando el secundario Yo estaba en cuarto año Y entonces como que Bueno Era la presentación oficial Para el resto de los parientes En el baile de egresados Por ejemplo Pero ya me conocía nada Entonces Ya el mes se instaló en mi casa Por ejemplo Entonces ya ahí Como que no me quedaba otra Que ir a su casa Los domingos Así muy de fin de semana Salíamos de la misa Y nos juntábamos a comer En la casa de Bueno, en este caso mío Porque yo vivía en el pueblo ¿Te caratularías Como una persona Chapada de la antigua Sí ¿O consideras que te has Modernizado? Depende en qué cosas Depende en qué En esto del ser ama de casa En esto de De lo esposa Cocinera Mujer Madre Sí, soy un poco Muy a Chapada de la antigua Si se quiere Porque bueno Soy muy de los detalles De que en la casa Este agradable Que esté linda Que tenga aromas ricos Que por ahí mis hijos Empiezan Mamá Cambiaste la planta Pusiste otra planta Ay, sacaste el adornito Pero pusiste este otro Bueno, eso soy yo Los sábados Ellos Les encanta Cuando vuelven de trabajar Ay, mamá ¿Qué cocinaste? Y empiezan a levantarme La etapa de las joyas De lo que esté haciendo Pero en eso sí Muy a Chapada de la antigua ¿En qué uno se tuvo que adaptar? En esto de Comprender A ver, tengo un hijo adolescente La adolescencia de hoy No es la que teníamos Con mi esposo Hace no sé cuántos años atrás No sé cuántos años atrás Hace muchos años atrás Entonces bueno Ahí es diferente Uno se tiene que adaptar Entonces por ejemplo Tenés que empezar En esto de la negociación Nosotros lo llevamos O a veces lo buscamos Cuando sale Acordamos con otros papás Si uno lo lleva Nosotros lo buscamos Dependiendo de los trabajos De cada uno En eso somos muy acompañantes Y los chicos han sabido entender Que es una forma de cuidarlos No de invadirlos Por supuesto No voy a estar llamándolo Por teléfono Ni molestándolo Si está con sus amigos Pero sí sabe que de alguna manera Si se va a otro lugar Me tiene que avisar O sea, en eso no No soy pesada Digamos Por eso te digo En esas cosas Sí, nos tuvimos que adaptar mucho Con mi marido Nos costó mucho Porque venimos de otra época Lógico Ahora los chicos Entran a las 3 de la mañana Y nosotros ahora Ya nos volvíamos Claro, sí, sí, sí O sea Cambió mucho Gaby ¿A qué te dedicas? Hablabas hace un rato De tus épocas facultativas ¿Qué estudiaste? Estudié un poco de todo Estudié comunicación Hice marketing Estudié comunicación y turismo Bueno, comunicación y turismo Surge justamente pensando En este proyecto de familia Mirá Porque mi novio Me decía que él a la ciudad No se iba Que es donde yo pensaba Que iba a hacer periodismo Y yo decía Muy bien, señor Pero yo al campo no me voy O sea, yo no voy a estudiar Para irme al campo Todo bien Yo amo su trabajo Lo respeto Me parece súper importante La actividad del sector agropecuario Pero yo no O sea, mis proyectos de vida En otros Y bueno, ahí Muy inspirado Por eso digo Siempre que los docentes Nos dejan huellas O sea, entiéndase Para un lado o para el otro En el caso Fueron muy positivas Y considerando la para La región en la que vivo Siempre se habló Del turismo Las potencialidades Que había en ese momento En un contexto Donde la palabra turismo No existía Entonces, bueno Inspirada por eso Dije, bueno Voy a tener que buscar Un término medio Y ahí fue cuando me puse A estudiar comunicación y turismo Siempre ligado a la comunicación Por supuesto Porque yo digo Si yo me caso con este buen hombre ¿De qué voy a trabajar? Pensaba yo Mira Bueno, y ahí empecé Con esa carrera Bueno Actualmente doy capacitaciones En ese ámbito Mira Estoy de voluntaria En el Parque Nacional En Cenusa Siempre muy ligada A los museos La verdad que esto De la comunicación Te lleva por un montón De lugares Vos lo sabés Y está buenísimo Esto de comprometerse De meterse De alguna forma Así que Bueno Y actualmente Estoy haciendo televisión Como hace 17 años En este caso Con Canel propio En Cenusa Televisión Digital Que de alguna manera Va por todos lados Cuéntame un poco Porque A ver 17 años Y mencionas En Cenusa Televisión Digital Lo digital Es algo más moderno Claro Ahí está la adaptación De la que hablamos Eso te iba a preguntar ¿Desde dónde arranca Tu experiencia televisiva? ¿En dónde? ¿Cómo es que Hoy tenés En Cenusa Televisión Digital ¿Cuál es tu canal? Que la gente te siga Sí, sí, sí Gracias Ingresen a las redes A YouTube Facebook Instagram En Cenusa Televisión Digital Bueno En realidad Yo empecé en la tele Hace 17 años En La Para Te decía Cuando me fui a estudiar Periodismo Era utópico Hacer televisión O periodismo Precisamente En un pueblo De 2.000 3.500 habitantes Como habrá tenido La Para En ese momento Y sin embargo Bueno Se fue dando Empecé a trabajar allí Y bueno Y la verdad Que siempre tuve ganas De hacer más cosas Muchas ganas De hacer más cosas Así que Empecé a gestar Este programa O sea En Cenusa Televisión Digital Como canal en sí Y a la par Generar programas Televisivos Productos televisivos Con distintas Temáticas ¿No? Y la verdad Que bueno Ahora estoy haciendo Un programa político Líderes y protagonistas Es un programa De entrevistas Con información La idea es que Todas las voces Pasen por ese living Que haya una cuestión De información Quiero generar Como esta conciencia Ciudadana De informarnos Para entender La responsabilidad Que tenemos A la hora de Votar a nuestros Representantes Y bueno Tengo pensado Dos productos Televisivos más Que van a salir Dentro de poco Bueno La tele lleva Mucho tiempo De producción Lleva Bueno Todo lo que uno haga Pero digo En este caso Me cuesta Estoy viniendo A Santa Rosa A Coisar Desde allí Grabo Y bueno Llega A las pantallas De C2N En la zona De Miremar De Marul Balnearia Y bueno Por acá A través De Coisar TV Así que Pará Dame un segundo Tu programa Televisivo sale Por tus redes En la televisión digital Y además En el programa En Coisar TV En Santa Rosa Pero es el mismo Producto El mismo O va por separado No, no, no El mismo El mismo Y C2N Que es el canal Que ahora tiene La Para Balnearia Miramar Marul Arroyito La Tordilla Toda aquella zona El departamento Es un justo Como perubicarlo Geográficamente Así que bueno Como te decía Ahora Si bien siempre hice Producción Si bien Fui cronista Conductora Guionista En sí La parte periodística Ahora ya estoy En este rol De producción propia De Con Anza y Nuz Y la verdad Que estoy Estoy muy contenta Así que bueno Por eso estoy acá También itinerante Para todos lados Esto soy yo La itinerancia Me aburro rápido Imagínate Entonces Se inquieta Claro Entonces es como que Bueno Esto es lo que nos permite Nuestra profesión también ¿No? El hecho de Poder disfrutarlo De esta manera ¿Qué reflexión? Mirá Terminemos haciendo una Por favor Te lo pido ¿Qué reflexión De tus años De experiencia Periodística Como Sí Como comunicadora ¿Qué mensaje Le dejarías A la persona Que está del otro lado? Y cuando digo La persona Que está del otro lado Me refiero A todas Es decir Dos puntos A quien quiera arrancar Como periodista ¿A quién es Tu oyente Lector En el caso De un medio Al público En general Y al cliente Y llámese cliente Te lo voy a dejar A ver Quién es el cliente Lo vas a decir vos En tu experiencia Y quién es el cliente Y te puedas explayar ¿Cuál es el mensaje De reflexión A ese abanico De público? Sí, en realidad Yo creo que No hay que desistir Nunca de los planes Proyectos Sueños Como lo quiera Llamar cada uno Porque siempre Vamos a encontrar Limitaciones Obstáculos Siempre A ver Cada vez que queremos Hacer algo Lo primero que surge Es lo que nos falta Y yo la verdad Que cuando empecé Con esto De gestar En Zenusa Para complementarlo Con el medio De comunicación Que yo estaba En ese momento Me encontré Con un montón De obstáculos Si se quiere Desde Primero Lo económico Entonces cuando empecé A decir Bueno ¿Qué quiero hacer? Y con ¿Qué lo voy a hacer? Y te desinflás Y no más Decís ¿A dónde voy a ir? ¿Qué voy a hacer? Y la verdad Que esto De no desistir De ser Perseverante De no decaer Hace que vos De una u otra forma Le busques la vuelta Le busques la vuelta Como hacían nuestras mamás Nuestras abuelas Que tenían que criar 10, 12 hijos Y de pronto Dependían de una huerta Y el pan casero Que hacían en su casa En el campo Digo Todos Se pudieron criar bien Sanos Juntos Felices Y sin tanta cosa Que nos distraiga Creo que hoy en día Estamos muy distraídos Estamos muy Contaminados De alguna manera De lo que Convencionalmente Debe ser Y a veces Ese deber ser No es lo que a uno Le tiene que ser Entonces bueno Yo empecé como Aflojar en esas cuestiones De decir Bueno a ver Esto es lo que yo tengo Lo voy a hacer De esta manera Y este Si tener Los criterios claros Las convicciones Claro Que es un poco Lo que hablábamos recién Después de ahí O sea Creo que nada Es imposible A veces En las capacitaciones Que doy Que estoy con jóvenes O a veces O a veces mujeres Familias Ya con cierta trayectoria En su vida Que son adultos Y te encontrás Con este Esto feo De decir Uy no puedo hacer tal cosa No puedo hacer tal otra Y pero Pero para ¿Puedes hacerlo? ¿Por qué no? Y la verdad Que después O sea Hablo Hablo Y me encanta Cuando llega el mensaje Y me dice Mira profe Lo conseguí Lo hice Me insististe tanto Que mira Me diplome de esto Yo mando todo el mundo A estudiar Está muy bien No pero no es porque Todo el mundo Tenga que estudiar Me refiero a esto De alguna manera Concretá el sueño Que tenés Concrétalo Alguna forma hay Para que llegues O sea Y también está claro Esto de Que hay que generar Nada te va a llegar Sentado en tu casa Ni mucho menos En esto de Ponerse en el rol De víctima Y no Porque a mí ¿Quién me va a decir Tal cosa? ¿Quién me va a venir A comprar las alpargatas Que vendo? Hablando del rol De víctima ¿Cómo manejas? Porque bueno Como comunicadora Dos preguntas Primero ¿Cuánto hace que tenés Este proyecto Que es tuyo? ¿Tuyo? Solanza En usa televisión Sí Y un año y medio Un año y medio Bueno Eso por un lado Por el otro ¿Cómo manejas las críticas? Porque un El lugar de comunicador De comunicadora A comunicador A veces Estás En el ojo De la tormenta Y en el centro De un montón De cuestiones Políticas ¿Cómo manejas Las críticas? Mira En realidad En algún momento Creo que me afectaban Mucho No sé si las críticas Pero a veces Esta cuestión De que Bueno Todos tenemos Diferentes gustos Diferentes apreciaciones Diferentes perspectivas Y nosotros Tenemos una profesión Que es muy Muy pública Lógicamente Estamos muy expuestos Entonces La persona Que está Enfrente tuyo Te analiza Y te Saca Una opinión Desde ¿Cómo te vestiste? Entonces A mí me pasó Que al principio Yo hacía un noticiero Donde estaba Como muy Seria Casi Ni me movía Bueno Eran reglas En ese momento Y me pasó Muchas veces Que me decían Oh Esta antipática O mira Y después Hablando Me dice Ay mira No sos tan antipática Como salís en la tele Y ya ahí digo Mira vos El mensaje Que le estoy dando A la gente O mira Cómo la gente Me interpreta Por eso te digo Depende cómo Bueno La cuestión Es que Hoy Tengo este criterio De que No me creo Ni todos los halagos Ni todas las críticas Depende quién lo dice Por qué lo dice Respeto absolutamente Los puntos de vista Entiendo perfectamente Que no todo el mundo Le vas a caer bien Y no tenés por qué Caerle bien Y en todo caso Yo no sé Si a mí me interesa Caerle bien a todos Claro Estamos Entonces Es como que Bueno Y en este ámbito De política Y demás Yo como te decía Estoy haciendo un programa Político En donde La consigna Es que todas las voces Hablen Yo no En todo En todo caso Hago preguntas Que son las que Doña Rosa Quisiera saber Y de ahí en más Cada uno saca Sus conclusiones No No me pongo En otro En otro rol Más que el de periodista Que es el de preguntar Nada más Este Por eso sí No lo sufro tanto Porque bueno A ver Vas a un evento Vas a conducir En un evento Y te pusiste No sé El blazer rojo Y te dice Ay mira esta ridícula Se puso blazer rojo Mira el No sé El día que hace Y bueno Es lo que tenías Es lo que No, no, no Sí me encanta Vestirme bien Todo Pero Por ahí No me preocupo tanto Si tengo que repetir Alguna prenda Lo hago Y yo sé que me van a marcar Como me ha pasado Che de nuevo El saquito Y sí ¿Por qué? ¿Cuál es? Claro No pasa nada Y bueno Creo que Por eso te decía Estamos en un momento En donde estamos Muy contaminados Por muchas cosas Que al último Nos terminan haciendo daño Entonces Subir Subir a ese tren O no Y yo elijo No subirme O sea Ayer Antes de ayer Veía una Una nota Que le hacían A Silvina Luna Con Imagínate Todo lo que derivó Sus cirugías Por las cuestiones estéticas Y yo digo Qué loco Ahora está luchando Por vivir Por salir adelante Y bueno Por eso hay que No hay que creerse Ni todos los insultos Ni todos los álabos Digo siempre Bien Contame Como para Quedar Con algo De música Sí Alguna Error Anécdota Algo que te haya marcado Que vos decís Hoy miro atrás Y me da gracia Pero En ese momento Tal cosa Sí En ese momento Bueno Cuando empecé en la radio La verdad que hoy Fue remontar A aquel momento De hace Muchos años atrás Cuando yo empecé En la radio Tenía 11 años Mira 11 años En la para En la para En la 95.3 Y la verdad Que fue hermoso Porque estábamos En la primaria Todavía Empezando el secundario En aquel momento Era un proyecto De la escuela Éramos 10 Había dos Que estaban así De operadora Cinco acá Que hablábamos El resto En la recepción Súper Todas organizadas Y obviamente Te hablo De la época Del cassette Te hablo De la época De que La Cassetera Te tragaba La cinta ¿Qué? Ay ¿Qué? ¿Cuántos años Esto? No, bueno Es la realidad Es mi historia ¿No? Está bien Pero el que lo escucha Dice que habla Esta mujer Igual Pasa que el tiempo Vuela Todo va acelerado No, no Sí, sí Entonces Nos pasó Que me acuerdo Que Rubén Rubén Cabrera De la radio En ese momento Llegó Y nos dice Chicas No se olviden Que si ustedes dicen Va En aquel momento Era furor Los Nocheros Me acuerdo Si dicen Los Nocheros Tienen que tener lista La canción De Los Nocheros Y te pasó Tener que estar Con la lapicera Claro Y hacerle señas A la compañera Que hablara Que hablara Que hablara Hasta que podías Organizar la parte De ¿Vos operabas? No No, yo hablaba En la parte De la conducción Yo estaba en la conducción Claro Analia y Vanessa Me parece que era Que estaban en La parte de operación Ahí Y no, bueno Y eso fue así Como que me marcó Porque quedó Así como Uy, qué difícil es esto Dije en ese momento Pero no La pasábamos bárbaro Porque hacíamos un programa Los sábados a la tarde Sábados divertidos Se llamaba primero Y después muy locas Nosotras le pusimos Trapitos al sol ¿Qué se nos ocurrió Hacer eso? Teníamos un teléfono público Al frente de la radio Y hacíamos notas Traíamos gente Que cantaba al estudio O sea, estaba Era un sábado a la tarde Pero súper divertido Realmente La gente se re enganchaba Aparte era un atractivo Como cosas de 11 años En ese momento Claro ¿Hasta qué edad Hiciste radio? Y bueno Ahí con el grupo Creo que fueron Como 3, 4 años Y después se di sola Después se di sola Salía de ahí Y me iba a misa El programa terminaba A las 19 Yo me iba a misa Y como obvio Que hacían en la iglesia Me buscaban Para leer la guía De los trapitos De los trapitos del sol A la misa ¿Podés creer? Bueno Y esa fue así como Una linda anécdota De aquellos años Me acuerdo que el diario La zona De la zona de Balneria Nos fue a hacer una entrevista Porque bueno Era así como Súper novedad Nosotros 11 años Por ahí anda El artículo Haciendo radio Y no Bueno Después la profesión Te da anécdotas Un montón Un montón Lógicamente ¿Volverías a hacer radio? Sí, sí me gusta La radio tiene una magia Que es diferente A la televisión Yo hago tele Y es como que estoy sola Claro En la radio Tenés la devolución inmediata Del oyente O sea Tenés Toda la repercusión Al toque De lo que A ver Lo que estamos diciendo ahora En dos segundos Alguien te va a decir Che, qué denso Claro O qué bueno ¿No? En cambio Como me dicen en el video Bueno Nati Callate la boca Pon algo de música Claro Y en la tele Es diferente Porque estás solo Estás solo Con una cámara O dos Las cámaras que haya Tres Lo que sean Y empecé Así como Por momentos Decí Bueno Estoy sola Y después Salís Y dimensionás Ah Che, había alguien mirando Pero bueno Son medios diferentes Lo mismo Pasará en la prensa gráfica Como que Bueno Ahora hablamos más De lo digital Si escribimos ¿No? Pero es así Pero bueno La profesión es esto Te va llevando Digital Nunca pensé que iba a ser Por ejemplo Pero te va llevando Sí Marketing Jamás pensé que iba a estudiar Marketing Y estudiaste marketing Sí Bueno Son esas cosas de la vida Que no pensaste Suceden Y son un antes y un después En la vida Así que Está bueno esto de la consigna tuya De hoy Jamás imaginé Jamás en la vida pensé que Eso Jamás en la vida pensé que Y yo creo que es eso Va por ahí No hay que planificar tanto Y te lo dice alguien Que tiene una agenda Con muchos marcadores Uno para Uno de cada color Para cada trabajo Por ahí no No hay que Planificar tanto Porque a veces Como dice la frase Lo más lindo de la vida No se planifica Sino que sucede Así Tal cual Bueno Hablando del Nunca pensé En ningún momento Que Acá me dicen Nati Nunca pensé Comer algo Que no me gustó A mí por ejemplo No me gusta Me encanta comer Creo que lo has podido ver En estos días Me encanta comer Pero el queso roquefort Por ejemplo No 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 Por favor No No Hay tenés Por las dudas Cuando me invites a comer Nada con roquefort Sí ¿Qué te gusta comer? Lo que sea Menos algunas cositas En particular Es más fácil que te diga Lo que no Que lo que sí En general no tengo Problema con la comida Ah bien Me encanta que me Me inviten Que me conviden Porque soy Vaga para cocinar Porque vivo sola Si tengo invitados Invitadas Le pongo más onda Y por las dudas Que haya una persona En particular Que me esté escuchando Del otro lado No soy vaga Cuando me gusta Agasajar a la persona Cuando no Cuando O sea También me invitan Claro Está bien Está bien Bueno Eso Eso Bueno Acá me dicen Nunca pensé En ningún momento Que alguna vez Mira Le iba a tener Que pedir perdón A una persona Sin haberle hecho nada ¿Te tocó alguna vez Bajar la cabeza Y que no Vos considerés Que no te tocaba Que no te correspondía? Uf Sí La verdad La verdad Que sí A ver Una cosa Es pedir disculpas Porque cometiste Un error Y otra Es directamente Llamarte a silencio Y decir Bueno Esto no lo voy a discutir O sea Yo si me equivoco Sí Si te voy a pedir disculpas Porque A ver Priorizo siempre Los vínculos Por sobre los egos Los egos No llevan a ningún lado Me parece que estamos A ver La vida es muy breve Para andar enojados O peleados con alguien Entonces Yo si te Si te hice algo Me equivoqué en algo Te voy a pedir disculpas Y no se me va a caer Nada por eso Porque como te dije antes Priorizo El vínculo Ahora Si no te hice nada No No te voy a pedir disculpas En todo caso Te voy a decir Bueno mira Esto es así Pasó esto No sé Vos querías hablar Yo no O no sé qué Y está todo bien Si hay un conflicto Preferís hablarlo Y decirte de todo Pero que se resuelva O lo dejas pasar Y hacemos como No, no Yo creo que las cosas Hay que hablarlas Después El otro es otro En una de esas Lo hablaste Y no resolviste nada Pero listo Ya está Quedó hablado Quedó hablado Y punto Por eso te digo Priorizo los vínculos Voy a priorizar El estar bien Con esa persona Ahora No Si me ha pasado Muchas veces De tener que Hacerme cargo De cosas Que Que no tuve nada que ver Pero bueno Eso es otra historia Después con el tiempo Todo se aclara Todo se disipe Por eso digo Yo soy una convencida De que Las cosas hay que dejar Que fluyan Y te lo dice Una persona Que sufrió mucho Esas cosas De decir Uy no A ver Esto No Hay que dejar Que fluyan Las cosas Que con el tiempo Todo se aclara Entonces Bueno Es cuestión de esperar Obviamente En ese momento Te lo tenés Que bancar Lógico Claro Pero no Yo creo que Hay que bajar Un poco Esto Sos amigueras Si Si La verdad que si Yo en todos lados Tengo amigos O sea Amigos en ese sentido De buena vibra Buena conexión Ya te digo Que me escriben Che voy a tu casa O Bueno Los lugares que he dado clases Siempre he estado En super contacto Con todos Ya te digo Me escriben Anoche una chica me escribe Que estaba volviendo De sus clases De enfermería Que el año pasado Estaba así como muy Que voy a hacer de mi vida Y ahora saber Que está estudiando Me llenó el corazón Porque sé que está cumpliendo Su sueño Que es lo que te decía antes ¿Cuál es la materia Que le da? Turismo Bueno Son las capacitaciones Que te decía Que estudiaste vos Que estudiaste vos Bueno Gaby Vamos a tomar los mates Ay sí Ya Ahora se vas vos Son las cinco y cuarto ¿Qué pasa? Ya me voy Ya me voy Ya te vas Ya te vas Ya te tengo que irte a A Santa Rosa Así es Sí, mañana a partir De las 21.15 Por Coisar acá Pueden ver líderes Y protagonistas Esta semana Tenemos al candidato Al legislador Por el departamento Río Primero Juan José Blangino De Hacemos Unidos Por Córdoba De invitado Y un compacto De todos los lanzamientos De campaña De estos días Departamento Río Primero Río Segundo San Justo Por ahí andamos Muy bien Sí, de acá para allá La estamos viendo Se ha ido A nuestra querida Compañera Colega Gaby Porque Bueno, hoy estuvimos Por Temple Ella con su Con su Anuncia Televisión Digital Aquí desde Difusión Noticias Estuvimos también Sí Y nos andamos viendo Se ha ido por acá Por allá Y por más allá Así es Esto es la globalización Nati Mil gracias Muy generoso de tu parte Este espacio Así que bueno Ya Este Estaremos como dijimos Más conectadas Muchas gracias En contacto Bueno, ahora cuando te vayas Acá te tomaste los mates Te faltó la facturita Te faltó el criollito Pasa por Paradería Doña Amalia Sí, anda Agarrás Cuando salís de la radio Te ubicas, ¿no es cierto? Genial Agarrás la ruta Doblás a la derecha Hacés Unas dos cuadras Avenida Sarmiento 246 Perfecto Unas facturas Unos criollos Un café Tenés que despertar Si sentís que estás confiaca Tenés la máquina Para el café Sí, hace muchas horas Que estoy levantada Así que sí Está bueno ¿Desde qué hora estás levantada? Desde las 4 Bueno, anda la maquinita de café Que te haga pum para arriba Igual el agua del termo Tiene café también Así que te digo Búscate, no sé Si te gusta ¿Sos más de lo dulce O de lo salado? Un poco y un poco Sí Unos cañoncitos con dulce de leche ¿Te pintan? Sí, sí Sí, está bueno Está bueno Bueno, al mediodía Hemos almorzado bien Si para la noche agarrate Buscas en la panadería Unos Sanguchitos de miga O unos de pan francés PBT de elaboración propia Bueno, todo eso Ay, qué rico En Avenida Sarmiento 246 Panadería Doña Amalia En Río Primero Firas Vicente de Gichendosa Hacemos música Les despedimos a Gaby Gaby, muchas gracias Gracias a vos Un beso a todos Gracias Seguimos, seguimos Seguimos en el dial De la 107.1 3574-4582-71 Nunca me imaginen la vida ¿Qué? Hacemos radio Te acompañamos Algunos pasan las horas En el cine Otros en el laburo La tarde con nosotros Parece que es mejor Cadena Azul 107.1 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